¡Hola, mierda! ¡Venga, vamos a hacer la vuelta! Bienvenida, preciosa. Bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Miren, vamos a... a tener por aquí la entrega. Y ahorita vamos a invitar, sí, venga, a Rubeto Reynoso, bien. Venga por acá, Rubeto Reynoso, es el mero mero. Háganos un favor. Ayúdenlo, por favor, que venga aquí a este escenario, si son amables. El señor apoderado de la ANTI, que está con nosotros, a nuestro señor Pablo, de Moreno. Así que vamos a entrar a nuestro presidente Vitalicio, a nuestro señor Roberto Reynoso. Toda una institución en la Reunión. Es el mero mero. 50 años. Roberto Reynoso, Castellón. Gracias a la presencia también, conmado Emiliano Santos de Dátilo María. Gracias. Gracias. A venga, en la revista Bea, esta sí se ve, nuestro tercerero. A ver, denle espacio, no, para que pase Roberto, sienta la margen. Sí, por ahí, Roberto Reynoso. Y el mero de ANDA, por ahí el cómodo. Toda una institución, en la adopción, nuestro presidente Vitalicio. Una silla, por favor, de las tiras de que ellos no, por favor, sí, sobre la medicina. Le deseamos, en todo el alma, doletito, y que de todo el mundo unificamos, a la Divina Provinencia, para que lo vive, para que le jode de su salud. Todo el señor, no, 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 no. Gracias, doctor. 50 años. Siguiente, señor. Por favor. Nos honra, con su presencia, este señorón, toda una institución, en la adopción, más de 50 años, en el micrófono. Y además, el directivo nacional, de Estadicio, de la acción nacional, de doctores y de actores, también, andale pues. Yo quiero decir unas palabras, a Roberto, rico. palomitas. Sí, cómo no. Y todos, ¿qué es el presidente de aquí, nada así? Entonces, ¿qué es el presidente de aquí? Con Roberto. Unas palomitas, sí, no metiendo, esto fuera tan duro, ¿eh? Bueno. Señoras y señores, con más que nada, le darles las gracias, por sus aplausos, por, a mis compañeros, por sus bienvenidas, y, pues, felicitarles que van a subir en el micrófono, que, pues, únicamente a esto vino, se puede decir, porque, yo ya no tengo, más que a misa, porque, no puedo caminar, tengo todas las oportunidades, en el que puedo ver, pero, no sé, a la voluntad de Dios. entonces, entonces, que me ilito sea Dios, cumplir, con la Asociación Nacional de Locutores, cumplir con la Asociación Nacional de Actores, cumplir con mis compañeros, tanto locutores, como actores, como artistas, como artistas, con mostradoras, y, con todos, mis amigas, los músicos, han sido toda mi vida, compañeros míos, yo aquí, compañeros, de muchos, de todos los sindicatos, yo fui líder, de todos los sindicatos, aquí, un consejo nacional de sindicatos, yo fui líder nacional, de ese sindicato, y también, y aquí, el presidente de la Asociación Nacional de Actores, por eso, me da mucho gusto, estar en esta, en esta casa, que se hizo, precisamente, con, la gran, amistad, que yo tenía, con el señor sindicato, de la CETE, con la CETE, no me acuerdo, el nombre, de la CETE, porque, por trabajo, en mi pueblo, como ya, bueno, pues, adelante, lo que sigue, y vamos a ver, 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 un aplauso fuerte, por favor, yo quiero invitar, para que pase aquí, con nosotros, la licenciada, Anaí, Ollín, Bogas, que está con nosotros, y que era madrina, de este evento, tan importante, venga, para que haya un aplauso, para la legisladora, de los honorables, y de los eventos, de la realidad, Anaí, gracias por su presencia, aquí, aquí, y vamos a invitar, para que, para no molestarlo, y entretenerlo mucho, a Roberto, que le haga entrega, a Gustavo González, y al señor, un momentito más, vamos a ver, el desarrollo, de cada uno de ustedes, pero por lo menos, que lo entregue, a ver, se me juega, el señor, Roberto Reynoso Castellón, a Gustavo, a Betán, y se ha sacado, a Gustavo, a Gustavo, a Gustavo, que, que se ha entregado, a presidentes de la república, a todos, se ha entregado, a las máximas figuras, no solamente nacionales, sino internacionales, se ha entregado, a los máximos deportistas, por eso, que honor, le ha entregado a este señor, felicidades, yo quiero decir, este, está entregado, este, y como lo veo, a Gustavo, a Gustavo, a la división, actualmente, lo que discutamos, pero Gustavo, fue, ex presidente musical, de Puerto Vallarta, fue secretario general, de la radio, de la televisión, de la estilo, de Puerto Vallarta, gracias, por su presencia, llevó a la cosa, destacada, de la televisión, y, voz, original, era, de la especialidad, fue ahí, en las universidades, y en los, donde todos, lugares, de, y sobre todo, sí, a ver, a ver, a ver, y quiero hacer reflexión, de que, Gustavo González, inició, en la radio, aquí, en Nueva Jara, en, F, Medina, de Jaime, Donelí Ortega, que ahora es, X, O, H, O, Y, Griega, señal 90, ahí empezó, ¿cuántos, 300 años? No, 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 30, mi querido, su Estado, su compañero, de felicidad, a Gustavo González. pero no hay un aplauso para la maestra madrina de este evento legisladora de nuestro hogar de ayuntamiento y todas las presentes de ustedes la licenciada Anaí Rodrí Rojas muchas gracias a ver las gracias por aquí de Gustavo 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 primeramente quiero dar las gracias a Dios por haber sido un instrumento de él para llevar la alegría la armonía la paz a nuestra gente aquí hace 32 años iniciamos el señal 90 y en el canal 4 de Televisa aquí en Guadalajara agradezco a mi señora esposa a mi hija Teresita a mi coperita y a mi nieta que me acompañan a mis amigos de la radio de Puerto Vallarta Marco Antonio Nazaret Vivir Nazaret el Chino Cruz Juan Carlos Sandoval y Tito Tejera grandes locutores de Puerto Vallarta que nos acompañan así como a Gustavito López Rafael Tomaya que fue el primero que abrió el micrófono como el Swiss lo abrió para que un servidor tuviera canales de árabos le da mucho gusto saludar a todos a mi diputado federal que me acompaña Rafael González a mi diputado local Hugo Baeta al doctor González secretario del Congreso del Estado a todos ustedes a todos ustedes a Ángel Rodríguez también que es un ador al PRI igual que Nico Tavares igual que Rafael Tomaya Nico muchas gracias Roberto Megroso un destacado locutor un gran amigo de muchos años ejemplo de todos nosotros muchas felicidades muchas gracias por estar con nosotros sé el esfuerzo que hiciste para acompañarnos de muchísimas gracias por su nombre bienvenida a uno expresidente del PRI de Guadalajara locutoras y locutoras amigos nuestros muchas gracias lo llevo del corazón este micrófono de oro en la abuela ya lo matamos gracias 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 vamos a pedirles que parten los lugares todo el mundo y ahora vas a un besito que parten los lugares vamos a continuar despl one d А для вас mencionada las experiencias locales de a la